El Santiago más dulce y contagiante Se escucha en todo el Perú Con la voz más bonita y encantadora Voz que enamora Bella rosa de tallacaja Cada vez más hermosa y radiante Gracias a Estudio de Grabaciones Mercurio Internacional Canta bella, canta, canta de amor Aguichonchorrocoto, eso no me pica Aguichonchorrocoto, eso no me pica Runapaxi, mimi, eso sí, nanaua Runapaxi, mimi, eso sí, nanaua Para ti, Oswaldito, Díaz, Pechu y Sam Sin llorar Santiaguiras, Santiaguiras Los manitos arriba Santiaguiras, Santiaguiras Estamos gozando Cuchillos, navajas, eso no me matan Cuchillos, puñales, eso no me matan Pero tus traiciones, eso sí me matan Pero tus engaños, eso sí me matan No sé qué me pasó No quise traicionarte, Santiago Pero aquí estoy Solo para decirte Que lo siento mucho Te quise, te adoré, más que a mi vida Te quise, te adoré, más que a mi vida Pero tus traiciones, hacen que te olvide Pero tus engaños, hacen que me aleje Vamos, vamos, vamos a gozar ¿Qué dices, Persigua Mancerado? Y ahí está Ángel Rubiño Cataño Bailando Santiago Villarosa, Villarosa Villarosa, Villarosa La voz que me enamora Mercurio Internacional